Hola amigos de Vértice TV, bienvenidos nuevamente al programa Mi Pyme Tu Pyme, espero que hoy día pasen unas lindas fiestas con su familia, que disfruten y les quiero dar un tips navideño, ya que esta semana estamos todos preocupados de comprar regalitos para potenciar las Pyme, le voy a pedir al productor que me tire unas fotitos de una Pyme que está cerca de mi casa, allá en Sargento Silva, al final de Sargento Silva está la Casita Azul, chicos la Casita Azul es una mini tienda muy linda, donde van a encontrar en su interior un montón de cosas para regalar, hoy día si se quedaron sin regalo, al final de Sargento Silva está la Casa Azul, donde van a encontrar plantas suculentas, cactus, las típicas plantitas que tienen las abuelitas de la casa, el dólar, además les van a decorar estas plantas, ustedes las pueden arreglar, las pueden entular un poquitito y que mejor regalo que regalar vida, una planta dura para siempre, si se cuida, entonces van a encontrar alternativas muy lindas y por supuesto la Casita Azul se va a ver beneficiada como Pyme al que ustedes compren estos regalos tan bonitos, así que les dejo ese dato, no se olviden, la Casita Azul al final de Sargento Silva, para regalar vida, regalen plantas, que mejor concepto que eso. Y por lo mismo tenemos hoy día un invitado maravilloso, nos vestimos de gana, fíjense yo me puse la mejor ropita hoy día, porque tenemos un invitado ya a nivel nacional, un orgullo de la región por primera vez, es vicepresidente de la Cámara de Comercio, Servicio y Turismo, un puertomontino, tenemos a don Carlos Stangue acá, bienvenido Carlos, ¿cómo estás? Gracias Yarela, un gusto de saludarte a ti y a toda tu audiencia, feliz y contento de poder estar en tu programa, porque este tipo de iniciativas siempre son bienvenidas, en este país no es fácil emprender, no es fácil hacer empresa, por lo tanto todo lo que apoya en ese sentido es realmente valorable y ustedes lo están haciendo de forma bastante importante, acabas de mostrarme un emprendimiento poco tradicional, que pareciera que todo está inventado y hoy día se ha hecho un nicho que yo creo que tiene mucha proyección y lo más probable que cuando lo entrevistes en algunos meses más, veas algo más consolidado. Ay, sería maravilloso, porque fíjate que bonito concepto para estos días que estamos en una revuelta, en una crisis que viene complicada, vamos a hablar de eso, contarle a la gente que todavía hay gente que está dando la pelea con sus pymes, que todavía está ahí esperando no cerrar, continuar creciendo, pero que tampoco el sistema te amarre, ¿cierto? También es importante estimular el crecimiento, pero con alternativas buenas. Sí, mira, hoy día la PME ha demostrado un esfuerzo y una garra que es prácticamente característica de quien decide tomar este desafío. No es fácil, a veces resulta muy cómodo estar en la tranquilidad de un trabajo remunerado. Entonces, independiente a lo que te haya impulsado a emprender, es un desafío, es una incertidumbre, no sabes qué va a ocurrir mañana y cuando comienzas el mes siempre comienzas de cero. Entonces, hoy día ver esa fuerza y sobre todo que cuando conversas con la PME, independiente del tamaño que sea, que incluso tenga uno o dos trabajadores, su mayor compromiso es con ellos, es cómo mantienen funcionando su negocio por el aporte que ellos de alguna manera han asumido en su rol social. No los miren solamente como negocio, porque esto es mucho más que simplemente un tema económico. Y una PME además mantiene varias familias. Tenemos pymes que se sostienen, como dices tú, con el día a día, que llega a fin de mes y cuentan con ese dinero que se produjo ese mes para poder pagarle a sus trabajadores y mantener las familias. Por lo tanto, se deben apoyar desde todo ámbito. Un apoyo que ojalá es que se maneje y te voy a preguntar si se hace o no, es algún apoyo psicológico quizás que puedan tener las pymes de repente. ¿Se podría generar algo así por parte de la municipalidad o del gobierno? Porque la PME necesita más coaching, necesita más entusiasmo, necesita que alguien le diga sigue adelante. De repente el PME llega a fin de mes apretado, llorando, con angustia. No, mira, yo creo que el PME, como te decía yo, está en su ADN este desafío. Yo creo que el coaching ya se lo hizo en el momento que tomó la decisión. Si lo que hoy día quiere más la PME son certezas. Cuando uno toma la decisión de emprender un negocio, necesita tener las reglas claras y tener claridad. Y lo que más ha afectado esta situación es que tú no sabes en cuándo vas a recuperar hoy día la paz social que es tan necesaria. Porque no es simplemente llegar y darte facilidad en los créditos, que salgan incentivos de tasas económicas para poder endeudarte. También necesitas saber cuándo vas a poder empezar a pagar. Y esa angustia no es coaching. Esa angustia es tener el apoyo, en este caso, del gobierno, de la clase política, que esté a la altura de lo que se le está demandando para poder tener un horizonte claro de cuándo las ciudades van a poder ser funcionales. Y no solo porque no esté pasando en nuestra ciudad, sino por lo que está pasando en otros lugares. Porque cuando se genera esta incertidumbre, tiene un efecto multiplicador. Si vale cierto, nuestra ciudad hoy día no tiene tanta violencia. Chiloé, absolutamente nada. Y Temuco, que lo acabamos de conversar, que prácticamente no fue afectada. También se ven afectados por el consumo. Porque todo este ambiente no es propicio para que la confianza del consumidor, de los inversionistas y de las mismas pymes inviten a invertir y hacer negocios. Y esto pasó, lo hemos visto acá en la ciudad, cualquiera que ha salido a las calles esta última semana, la verdad. Hablábamos con Carlos, hubo una explosión de compras. La gente se acordó que había que salir con esa compra en Navidad. Está eligiendo las pymes también. Yo me he preocupado de eso, con las ferias navideñas. Hay 4 o 5 ferias navideñas y ustedes están con las ferias navideñas. Sí, la Cámara de Comercio de Puerto Montt, para poder ayudar a las pymes y a los socios de nuestro gremio, en conjunto con el municipio, instalaron una feria en la arena Puerto Montt, que fue exitosa. Creo que hubieron muchos emprendedores que pudieran mostrar su producto. Y no solo para venderle al usuario final, sino para crear redes de contacto. Eso fue lo mejor. Sí, eso es lo que tenemos que aprender. La pyme no necesita crecer exageradamente harto, pero sí empezar a trabajar en forma colaborativa. A veces podemos llegar a clientes mucho más grandes si es que nos unimos para trabajar. Y esa es la confianza que tenemos que ir aprendiendo todas las pymes, en poder trabajar en conjunto, en hacer clúster de beneficios, y vamos a llegar a mercados mucho más importantes. En la feria estuvimos en vivo, hicimos un en vivo, hicimos una notita igual en la semana, y estaba Don Papi, que lo vamos a tener el jueves, un emprendedor de la repostería, la gastronomía, maravilloso, con su comidita rica. Estaban las pymes de mascotas, tú sabes que yo me gusta la veterinaria. Estaba Sonipet, estaba Chili Dog, estaban las empresas de tecnología también de acá de la zona, con pequeños locales y mucha gente que hace sus propios productos. Había mucho trabajo en fieltro. Así que todas esas personas que mostramos siguen trabajando, están en otras ferias. Hay una feria en La Paloma, están en la feria del mall también. Así que busquen por ahí donde están las ferias también y sigan potenciando las pymes. Yo te quería llevar a otra parte. Cuéntame cómo han visto ustedes y cuál es la visión que tienen como Cámara con respecto a las pymes, a las empresas, a las mini empresas, a todos. ¿Qué pasó después del 18? ¿Cómo se vio afectada el comercio? ¿Cómo se vio afectado el turismo? Mira, eso hay que separarlo en dos. Uno es el comercio, el turismo. El turismo quiero dejarlo aparte porque realmente ellos han sido los más impactados en esta inseguridad, en esta paz social que tanto demandamos. Pero el comercio, los días iniciales del 18, prácticamente dos semanas, tanto las pymes como el comercio normal y los grandes supermercados aquí, no hubo distinción de los que fueron afectados. Pero sí empezó a generarse una cultura muy importante y ahí vuelvo a recalcar tu programa. Se ha generado una conciencia de respetar y valorar a las pymes. Hasta el momento, los que llevamos mucho tiempo defendiendo las pymes, consideramos que éramos parte de la oración, éramos parte del discurso, pero a la hora de los que hubo éramos el jamón del sándwich, nadie te apoyaba, nadie te aportaba y duraba lo que tenía que durar un mensaje que fuera empático. Pero hoy día no. Yo creo que incluso la misma ciudadanía a la que hay que agradecer, e insisto, también a tu programa, porque las señales de la banca de ir a las pymes, las mismas señales del gobierno, de volver a consumir en el mercado local, ha sido muy positivo. Pero no descartando tampoco esta gran empresa. Hoy día se puede ver que todos podemos convivir. Pero la gente volvió a mirar al comercio local con cariño y además se dio cuenta que estas mega ofertas que de repente tienen estas multinacionales por los accesos a los mercados internacionales no son tan diferentes y que además tiene muchos beneficios ir al mercado local donde la atención es más amigable, donde tienes mayor cercanía con el cliente, donde se produce un entorno mucho más amable que hoy día la gente también está valorando. Hoy día no solamente es el tema de precios, sino la experiencia. Y esa es la oportunidad que tiene la pymes, entregar un mejor servicio y una mejor experiencia. Y ante eso hay que seguir trabajando. Y creo que la pymes evolucionó. Evolucionó también. Creo que ella también entendió que tiene que cumplir un rol, que tiene que ser mucho más productiva y que tiene que dar muchos más servicios que la gente está dispuesta a pagar ese delta. Y es lo que conversamos la semana pasada con Fernando, la importancia que tienen las pymes y la importancia que tienen las pymes en el minuto de profesionalizar lo que están haciendo, de hacer sus boletas, pagar sus IVAs, contribuir a la municipalidad, generar dinero para allá y para acá. Porque muchas veces nos vamos a encontrar en la calle y no lo vamos a considerar pymes a este comienzo informal, que no paga patentes, que no da boletas, que no contribuye finalmente a mejorar la sociedad. Porque la idea también es que tenemos que meterle más en la cabeza a la gente a respetar a las pymes que cumple. No, eso es indudable. Nosotros tenemos una campaña en la Cámara Nacional de Comercio que se llama Tu Pyme Cumple, en la cual ayudamos a las empresas a emprender. No es difícil emprender cuando uno tiene claramente los pasos a seguir. Todavía tenemos ripios, todavía tenemos ripios en los municipios, que a veces se demoran mucho en entregar las patentes. Tenemos ripios, sobre todo en la gastronomía, en los servicios de salud, que no funcionan con la agilidad que quieren y además donde los proyectos no se rechazan en etapa temprana. Entonces, muchas pymes quiebran antes de poder abrir su local porque se alargó tanto el tema de las patentes. Pero si uno está bien informado y puede ser ayudado como una organización como es la Cámara Nacional de Comercio, es importante que nos vayamos a un país que esté basado en la formalidad. Porque todas estas demandas sociales que son legítimas, son interesantes, donde todos tenemos que hacernos cargo, se tiene que hacer con recursos. Con recursos que van a venir del esfuerzo de cada uno, porque aquí entre la pyme, trabajadores, grandes empresarios, cada uno en la proporción justa, tenemos que construir esta paz social y este nuevo convenio que hemos decidido avanzar en nuestro país. Sí, perfecto. Esa es la verdad, porque finalmente las manifestaciones, las marchas de las que todos hemos sido parte, ha participado toda la ciudadanía, la verdad es que se han logrado muchas cosas buenas, se ha logrado generar un cambio de mentalidad en los políticos y asimismo, aunque ustedes no se den cuenta con el impacto que tuvieron sobre las pymes y el comercio establecido, también ellos han recibido un montón de ayuda porque veníamos con un año ya medio complicado. Pero volvemos a decir, siempre, toda manifestación, todo acto de manifestación, siempre con respeto, con cariño, con apoyo a las pymes, hay que cuidar a cada uno de los locales, hay que cuidar a cada una de las cosas que tenemos en el centro, porque ya no queremos un centro tapado con lata, con madera. Venía bajando con el taxi y me di cuenta que Dimarsa hizo una estrategia comercial muy bonita, que todas las latas que tapan Dimarsa, sus vidrios completos, los pintaron. Y le hicieron dibujos, estos típicos dibujos chilotitos y pusieron un mensaje. Dimarsa siempre ha estado con la región, una cosita así le pusieron. Pero que me dio mucha nostalgia de ver eso. Sí, tiene un significado importante. Dimarsa es una empresa que tiene más de 160 años. Nació prácticamente con la ciudad y es una forma de testimoniar el cariño que tienen por la ciudad. Pero no obstante, también en el mismo concepto, hoy día uno trataba de poder llegar a Dimarsa y está atestado de vendedor ambulante, de frutería. Que yo creo que esa gente necesita esa oportunidad. Aquí no es un tema de discriminar ni hacer daño, simplemente que se ordenen, que ellos también tengan un lugar digno para trabajar. ¿Por qué no va a ser bueno que ellos puedan tener un mercado, tener un lugar donde ellos puedan vender sus servicios? Que muchos de ellos tienen oportunidades, tienen muy buenos productos. Si el tema es que tenemos que respetarnos, esos son espacios públicos y la gente necesita poder transitar bien. Y aunque ellos no son delincuentes, el lugar se genera propicio para estos amigos de lo ajeno, para poder provocar alguna mala experiencia por un robo, por algún lanzazo. Los vendedores es callejero. Yo conozco, yo creo que la mitad de varas de gente que trabaja ahí, gente que trabaja acá frente al canal, que están años, 10, 15 años fácilmente, se tiene que generar un espacio, pero también se tiene que generar el respeto con las otras personas que tienen un local establecido. ¿A qué voy con esto? Es que todos los que trabajen en la calle tengan su permiso, que paguen su patente, que tengan un documento que acrediten. Oye, ya, si el alcalde los va a dejar trabajar en la calle, porque ya los dejó. Pero por lo menos que tengan una parte íntegra con la municipalidad y que paguen una pequeña patente o que den una boleta. Pero tiene que ser esto de una manera adecuada. No puede ser así que cualquiera llegue y vende, porque nos vamos a convertir en cualquier cosa. Es que tenemos que dar las condiciones para que ellos trabajen en un lugar digno. Vuelvo a repetir, no deberíamos darle permiso para trabajar en la calle en el sentido que te describo a continuación. Eso prácticamente es un lavado de conciencia. Oye, la gente necesita trabajo, necesita poder alimentar su hogar, que estamos completamente de acuerdo. Entonces, le doy un permiso y que vaya y se vea cómo se las arregla en la calle. En la calle no hay baño. No hay baño. Puerto Montt no tiene esa facilidad. Entonces, ¿por qué no pensar en una solución definitiva? En hacer, a lo mejor, más paseos peatonales, en hacer más mercados, en hacernos cargo del problema. Si hoy día uno va y consulta con los mercados tradicionales de Puerto Montt, Ángel Mó, Presidente Ibañez, y a esa gente que muchas de ellas partió en la calle, están en esos lugares y están bien y están cumpliendo ese compromiso. Si hay más comercio, bueno, tengamos que tener más mercados y que la gente acceda ahí. Pero yo creo que llegar a decir, ¿sabes qué? Arreglate en la calle porque también hay empresarios inescrupulosos que hoy día, en vez de dar empleo, les dan un carrito para que salgan a vender a la calle y vuelvan con... y vivan de la comisión. No toda la gente que está en la calle necesita estar ahí. Hay que hacer un trabajo y hay que hacer un filtro. Porque todo trabajo es respetable, pero también es respetable la forma en que se trabaja. Y hoy día suena más popular decirle, no, déjenlo en la calle. Yo creo que hoy día, como comunidad, como ciudad, tenemos que hacernos todos cargos. El alcalde se comprometió en hacer un mercado en Alto Bonito que puede ser una mega feria. Bueno, a lo mejor hay que hacer otro en otros lugares de la ciudad. Acercar los mercados a la gente. Si ahí uno se puede abastecer las ferias en Santiago son muy tradicionales. Muy bonitos, claro. Porque en Santiago tenemos las ferias muy tradicionales pero tenemos otro clima también. Acá un poco más inviable que sea la calle. Pero, por ejemplo, el mercado de Alerce. No sé si lo conocen. El mercado que está arriba, el Lins. Lins, si no me equivoco, se llama arriba de la población. ¿Arriba de Gaña? Sí, el barrio Lins ellos tienen un mercado muy rico. Hay un mercado muy rico. Oye, almuerzos de 2.500 pesos. El mercado va a leerse lo mismo. Almuerzos de 3.000 pesos. Pero así unos platos gigantes. Y eso es lo que deberíamos tener en cada uno de los pequeños sectores de Puerto Montt. Y esa es la alternativa a seguir generando pymes, trabajo, estabilidad. Hay un tema social. O sea, hoy día esas personas no tienen ninguna cobertura de salud. Entonces, hagámonos cargo y subámosle y asumamos la responsabilidad como comunidad, como gobierno regional y como gobierno comunal de hacernos cargo de eso porque es muy fácil llegar y decir ¿sabes qué? Vaya a la calle y a raíz de esa la compra. Ya, totalmente de acuerdo. Te voy a despedir, Carlos. Muchas gracias por haber venido al programa. Te pasaste. Yo sé que la agenda es súper apretada y sobre todo hoy día un 24 de diciembre que esté acá feliz. Muchas gracias. Y vamos a comprometernos porque tenemos cita con el alcalde ya la próxima semana y vamos a hablar con él sobre estos temas, Carlos. Y yo creo que el alcalde va a transar varias cosas sobre esto. Si tiene igual tiene ganas de ayudar mucho a la comunidad. Así que nos vamos a un comercial ahora y volvemos con nuestro otro invitado. Más que cantar es incentivarlos a expresar sus emociones. Más que pintar es estimularlos a imaginar sin límites. Más que crear es enseñarles a desarrollar sus ideas. Más que jugar es ser protagonista en su educación. Elige ser educador de párvulos y comienza a construir tu futuro y el de cientos de niños. Para más información ingresa eligeparvularia.cl Ministerio de Educación Gobierno de Chile. Con mis amigas siempre es complicado juntarnos. Por eso lo aprovechamos al máximo. Hablamos de nuestras parejas, del trabajo, del fin. Hablamos de todo. Lo pasamos tan bien que las horas pasan sin darnos cuenta. Hoy tú decides cómo disfrutar tu tiempo. La entretención te espera. Eres BTR. Eres Replay TV. BTR Víbelo hoy. Ahora volvimos y bueno, en la pantallita se alcanza a ver. Les voy a mostrar un poquito lo que estuvimos haciendo ayer en la noche y nuestro invitado tiene mucho que ver con eso. Es una persona que nos encontramos en las fondas, organizando fondas, fiestas de fin de año, animando. Casi todos los locales de Puerto Montt ha estado este caballero y ha hecho siempre que se abre un restaurante o se abre un negocio o un bar en la noche. Él ha estado potenciando a las pymes, ha estado entregándole empujes, llenando locales y asimismo pasó ayer con César Llantén. Bienvenido. Hola Yarela, ¿cómo estás? Bien, feliz que hayas podido venir al programa. Quiero que me cuentes cómo está esto del calafate. Tú estás trabajando ahora en calafate. Acá vamos a mostrar un poquito de las fotos de anoche. Sí, como tú bien dices, me tocó esta última parte del año hacerme parte de un nuevo equipo, de un nuevo local que surgió en el barrio Rengifo, uno de los barrios íconos de la bohemia, del carrete, de la buena comida, de la buena coctelería de Puerto Montt y me invitaron a participar un grupo de empresarios nuevos y ya llevamos tres meses en este nuevo proyecto y en el que estamos muy contentos porque igual no nos tocó fácil, nos tocó toda la revuelta de la gente, todo lo que pasó lamentablemente que todos sabemos. justo en la apertura. Claro, pero gracias a un buen equipo, gracias a una buena jefatura que también hay gente nueva, gente que ha dejado que uno se pueda desplayar, que uno pueda demostrar la experiencia de años hacer tu trabajo, que te permiten hacer tu trabajo de verdad. Eso es impagable, o sea, a veces es muy difícil llegar a un local con gente ya del medio, con maña, con su forma de ser, que saben cómo llevar un local o lo quieren llevar de su manera. Aquí, aquí, uno tuvo la oportunidad de llegar de cero a un local nuevo, a un local muy lindo, muy lindo, el local que creo que Calafate Bar va a ser el local que va a ser la vitrina de este verano 2020 en la ciudad. Oye, la verdad es que no tengo, ahora no vamos a poner ahí, no tengo nada que decir, pero la calidad que tienen ustedes en plato, me ha tocado ir a almazar dos veces ahí, por eso estuvimos conversando y pude invitar a César al programa, pero he llevado a mi familia, he ido a celebrar mi fiesta de fin de año con amigas, vamos a hacer ahora el tema del colegio médico ahí, la verdad es que es muy rico el local, tiene un ambiente muy grato, la gente es muy cariñosa y lo más importante, todo rico. O sea, la verdad es que se las mandaron con el barman y con el chef. Mira, nosotros nos caracterizamos porque tomamos muy hincapié en eso, queremos que la gente nos reconozca por la comida y por la coctelería, como tú bien dices, nosotros somos un bar, un local donde va la familia, van niños, integramos a todos y no somos un local de full carrete, de música fuerte, de show, de baile, no, somos un local que estamos preparados para que en el momento indicado podamos quebrar la noche o el día. Por poner un ejemplo, si vemos que hay onda, si vemos que la gente quiere un poco más, se lo damos. Si no, seguimos tranquilos y seguimos pausadamente y como te vuelvo a reiterar, todo esto uno lo logra con el transcurso de los años. Oye, pero nosotros llegamos y Fernando Oreñano que estaba acompañando ayer de juez me dice, mira, el que acaba de llegar es uno de los mejores DJ de Puerto Montt, después uno de los mejores animadores, karaoke, la gente que estaba cantando karaoke me comentó que tiene muy buen audio, que eso es importante, entonces se van sumando pequeñas cosas que hacen de este local un lugar de evento, pues me gusta. Claro, básicamente eso resulta porque como te vuelvo a reiterar la experiencia es un aliado muy importante cuando uno ya lleva años trabajando y llega a un local porque uno tiene que entregarse de la mejor forma donde llegue. que esa es mi política, yo me ha tocado estar en varios locales, en varias ciudades también del país y en el cual siempre quiero, no me preocupo mucho del del lado, pero siempre quiero ser el mejor en mi área, en lo que hago y compartir este trabajo con los mejores, con el mejor barman, con la mejor cocina, con el mejor mesero, con el mejor jefe, con el mejor hombre que cuida los autos afuera, todo. Sí, mira, la verdad es que es muy bonito porque lo que pasa con César es lo que pasa a nivel mundial con lo que conocemos como los influencers. César es una persona que donde está uno dice allá vamos porque allá va a estar bueno y efectivamente cuando está trabajando en la fonda cuica, la fonda pituca, que efectivamente es buena música, entretenido, cuando está en las fiestas a fin de año lo mismo y en los locales igual y siempre tiene un regalito, un cariñito porque nosotros vamos con hartas amigas o grupos grandes y ustedes le escriben a César que va a venir a un grupo grande y siempre hace un cariñito. Eso sí tenemos que destacar. En realidad nosotros estamos para entregar diversión, para entregar diversión, para entregar un poco de entretención a la gente, para que la gente se olvide de su trabajo, de los problemas de la casa, de todo. Nosotros estamos llanos y siempre también uno tiene que ser así. O sea, yo me considero que la persona es muy alegre. Tampoco digo que no tengo problemas, tampoco digo que mi vida ha sido muy fácil. No, pero cuando uno tiene ganas cuando uno tiene ganas y le gusta lo que hace nuestro equipo de trabajo es el más contento cuando esa señora, ese caballero, ese joven, ese niño te dice al final de la noche lo pasé muy bien, muchas gracias. Le arreglaste el día a alguien, a una familia. Oye, hicimos un videíto también en Calafate, si me lo puede mandar el productor ahí se lo puede poner mostrando. Hola amigos de Puerto Montt, estamos en Calafate, un lindo restaurante que está ubicado acá a pasos de la calle Benavente, justo al lado del edificio Baquedano. Este local es nuevo, pero ya tiene unos meses trabajando, la verdad es que se ha inaugurado y tiene comida exquisita. Los invito a conocerlo y lo bueno es que acá adentro tenemos a nuestro amigo de Puerto Montt, que está siempre trabajando en todos los locales impulsando la economía, impulsando las pymes, a nuestro amigo César Llante. Venga, a ver eso por aquí. ¿Cómo estás César? Hola Lorena, ¿cómo estás? Bien, oye, cuéntame cómo se llama este proyecto, qué es lo que estamos haciendo aquí, qué podemos encontrar. Bueno, este pymes lleva tres meses, es del grupo de unos empresarios acá de Puerto Montt, lo cual me invitaron a participar de su proyecto, nuestro bar se llama Calafate Bar, estamos acá, nuestras especialidades son las pizzas al horno, pizzas al horno a leña, abrimos desde las 12 del día. Hay almuerzo acá. Tenemos ricos almuerzos caseros, almuerzos para niños también, tenemos 5 o 6 menús. 5 o 6 menús, eso es verdad, yo vine ayer con unas amigas y comimos salmón con salsa de chorito, papas rústicas, hay lomos en lo pobre casi todos los días, terrina verduras, hay siempre menú también una alternativa vegetariana. todos los días una alternativa vegetariana que puede ser crepe o cualquier verdura de la estación que ahora ya está mantendo en verano, se viene muy rico. Perfecto. Y algo muy bueno que ojalá no se pierda nunca, vamos por acá para que mostremos el local que tienen la crema de la entrada, es de regalo de la casa y es natural. Ayer me comí una sopita de verdura maravillosa, vamos a ver por acá, es amplio, está bonito. Oye, ¿dónde se hace el karaoke? Porque hay karaoke también. Sí, bueno, nosotros tenemos karaoke, todos los días tenemos un DJ, tenemos acá el sector de karaoke, tenemos el director y tenemos todo este sector donde los días miércoles nuestro campeonato, el día lunes es la gran final, donde ojalá Yarela nos pueda acompañar porque está invitada de jurado oficial. Oye, venimos a hacer una notita del karaoke y la mostramos ahí porque el martes va a estar en el programa, entonces vamos a tirar la nota hoy día y los esperamos entonces este martes en Mi Pime, Tu Pime para hablar un poquito sobre el calafate. Bueno, muchas gracias, quiero saludar a la gente de Vértice, de televisión local y a Yarela que agradecerle también esta invitación para el día martes para ir a hablar de calafate y de todos los proyectos que tenemos nuevos para este verano 2020. Oye, y lo más importante es que estamos aquí con la persona que promueve todas las pymes en la parte gastronómica, en la parte de noche en Puerto Amor, así que yo creo que podemos hablar de más de un local también, ¿cierto? Exacto, siempre están abiertos para poder guiar a la gente para que puedan tener un lindo verano. Ya, perfecto, muchas gracias, niños. Gracias. Ahí está, la nota. Oye, estábamos bien chascones, ahora yo no va. Muy bonito el local, es un ambiente cálido, de verdad. Sí, nosotros hemos tenido, como te digo, bastante buena aceptación de la gente y mira, y te voy a dar un dato importante, nuestro local se caracteriza porque te podríamos decir que el 85%, 80% del público que nos visita son mujeres y nos hemos preocupado de que ellas se sientan como en su casa o como en un mejor local donde tiene que estar toda la gente. Tenemos buen mobiliario, los baños son impecables, entonces la gente, todas esas cositas. Oye, ¿y por qué no hacen? Porque yo sí, tú sabes que yo siempre salgo con mis amigas, ¿cierto? Tengo dos grupos de amigas por acá, con la Moni, por acá con la Lucío, varios grupos de amigas, pero, ¿por qué no hacen un día de la mujer con una atención especial, con quizás una coctelería especial, una comida especial, un cantante para las mujeres, porque sea para la pura mujer, algo entretenido, como un martes femenino, aunque no suene, no creo que suene vulgar, pero sí con atenciones especiales para mujeres. Mira, nosotros ya estamos ya, desde que terminamos anoche con mucho éxito nuestro campeonato de karaoke, que lo decimos, lo decimos, hace un mes, hace un mes que estuvimos trabajando, tuvimos unos cantantes de primer nivel, empezamos con siete, terminaron cinco, en cual la noche, mire que linda foto, en cual la noche, me fue mi camarógrafo mostrar esta fotito, bueno, estamos con las pantallas de ElectroHector, de Rodrigo, muchas gracias amiguito por las pantallas, qué linda foto y muestra el ganador, pero era una locura desatada, lleno, lleno, lleno. Mira, anoche tuvimos aproximadamente 100 personas en el local, a las 9 y media de la noche estaba lleno el local un día lunes, algo totalmente inédito, inédito, para nosotros, y yo conversé hoy día en la mañana con Karen Duart y con Patricia, que son las representantes, junto a Erwin y Bárbara, que son los dueños de Calafate, en el cual yo les comuniqué que ojalá nos podíamos juntar antes de que termine el año, para que entreguemos el plan del verano 2020. Eso. Entendremos el plan del verano 2020, así para que podamos sacar una cartelera, para que la gente sepa qué cosas vamos a hacer día a día y qué día es el día en que tiene que ir, en este caso, que se viene el día de la mujer. Eso, me encanta. Oye, para el día de la mujer cuenta conmigo y mis amigas, si podemos hacer show, hacemos show, porque todas cantamos. Y, bueno, estuvieron incluso hartos cantantes ayer, como se hizo este tema de Carabocas, estuvieron los chicos también de Frecuencia Muglada, nos regalaron un par de canciones individuales, por lo tanto, hacer un lugar de encuentro también con los cantantes de Puerto Montt. Yo he participado en un alto concurso de Carabocas, que no yo cantando, he ido a ver amigos que cantan, incluso mi padrastro también le pega el canto, y me he dado cuenta de que hay un ambiente muy rico que se vive entre estos concursos de Carabocas, así que los dejo totalmente invitados a que empiecen a participar, son los días miércoles en Calafate, los días miércoles vayan con la familia, porque aquí la barra es sumamente importante, así que lleven amigos, familia, y se va seleccionando, y a final de mes se hace un gran premio, así es. O sea, nosotros ahora, yo pienso que nosotros vamos a hacerlo, una premisa, una premisa va a ser día a día, miércoles a miércoles, nomás, porque va a ser difícil en verano que puedan ir todos los miércoles participantes, yo creo que vamos a hacer el día del Carabocas el día miércoles y el miércoles premiamos, al tiro. Oye, y a lo mejor para estimular ahí a los dueños, no siempre en efectivo, de repente puede ser una gift card para el local, porque quiere invitar a comer a la familia, por ejemplo, sacar a comer a la mamá, al papá, al tío, etcétera, entonces mejor pueden regalar una gift card de consumo, con unas cositas ricas para tomar, unas cositas ricas para comer y se disfruta más, y se disfruta más, esa plata de una vida, ¿cierto? Que va a pagar el cuero. Lo que tú comentabas del tema de anoche, anoche el jurado estuvo Valle Aguilar, una gran cantante de acá de la ciudad, estuvo Yarela, con nosotros también, del Canal Vértice, y estuvo el consejal Fernando Orellana. Nosotros como Calafate queremos agradecerle a ellos su tiempo y la disposición y la muy buena onda que pusieron anoche, estuvieron tres horas con nosotros y esas cosas realmente nos ayudan y es lindo compartir con gente que te apoya y que quiere también pasarlo bien y darle alegría a la gente. Sí, yo quiero destacar a mi amigo Fernando Orellana, él no es bueno para salir de noche ni para andar en los papi como es concejal, generalmente evita, ¿te fijas? Evita salir, ayer fue, lo pasó bien, se comió un ceviche exquisito, todos le robamos del ceviche también, yo había comido en la casa pero aproveché un poquito, nos tomamos una rica cerveza, lo pasamos súper bien en realidad, te quiero decir eso, que se vivió un ambiente muy muy rico y espero que se repita, espero que nos vuelvan a invitar porque ahí con Vértice TV estamos felices de acompañarlo y recalcarles que Calafate es una pyme que tenemos que apoyar, chicos, es una empresa que se abrió justo, justo con todo el estallido social, por lo tanto en su mes de inauguración prácticamente estuvo cerrado en las noches producto de los peligros y los riesgos que corría la empresa y los trabajadores, así que potenciemos Calafate, vémosle con todo, nos vamos a encontrar ahí todo este verano yo creo y tiene hasta una terracita para salir a fumar, a conversar, así que se viene bueno el verano en Calafate, César. Sí, mira, bueno, yo quiero aprovechar para ya despedirme, agradecer a Yarela, a la gente de Canal Vértice y quiero mandar un saludo a todos mis amigos de todos los locales de Puerto Montt, de Puerto Varas y que les vaya muy bien, que tengan un muy feliz año junto a sus familias y que puedan tener un verano excelente. También quiero agradecer al equipo de trabajo de Calafate, a los cocineros, a los meseros, a los barman, a los dueños y los invito y los insto a seguir de esta forma en la que estamos, atendiendo de la mejor manera posible y siempre con una sonrisa y alegría en la cara. Muchas gracias, César. Oye, verdad, nos vamos despidiendo, nos vemos en el próximo programa, que pasen una linda noche con su familia llenita de amor, no se olviden de ir a comprar las plantitas allá donde les di el dato al final de Sargento Silva y un abrazo grande a todas mis pymes lindas, nos vemos en el próximo programa. Chao. Chau. 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 Gracias.